Hora Intermedia Sexta, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Aleluya. Este mundo del hombre en que él se afana, trae la felicidad que tanto ansía. Tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunda en nuestra vida eternamente. Amén. Amar es cumplir la ley entera. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala. Para guardar tu palabra, no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Qué dulce al paladar tu promesa. Más que miel en la boca. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amar es cumplir la ley entera. Acuérdate, Señor, de la comunidad que adquiriste desde antiguo. ¿Por qué, oh Dios, nos tiene siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posición tuya, del monte Sion donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a esta ruina sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. Después, con martillos y masas, destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Pensaban, acabaremos con ellos. E incendiaron todos los templos del país. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta. Nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios mío, nos va a afrentar el enemigo? ¿No cesará de despreciar tu nombre el adversario? ¿Por qué retraes tu mano izquierda y tienes tu derecha escondida en el pecho? Pero tú, Dios mío, eres Rey, y desde siempre tú ganaste la victoria en medio de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Levántate, Señor, defiende tu causa. Tú hendiste con fuerza al mar, rompiste la cabeza del dragón marino, aplastaste la cabeza del leviatán, se la echaste en pasto a las bestias del mar, tú alumbraste manantiales y torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día, tuya la noche, tú colocaste la luna y el sol, tú plantaste los linderos del orbe, tú formaste el verano y el invierno. Tenlo en cuenta, Señor, que el enemigo te ultraja, que un pueblo insensato desprecia tu nombre, no entregues a los buitres la vida de tu tórtola, ni olvides sin remedio la vida de tus pobres, piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, recuerda los ultrajes continuos del insensato, no olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Levántate, Señor, defiende tu causa. De la carta de Santiago, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. En Dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal. Oremos, Dios nuestro, que inflamaste con el fuego de tu amor a San Lorenzo, para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio, haz que nosotros te amemos siempre como él te amó y practiquemos lo que él enseñó. Señor, por Cristo nuestro Señor, amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.